... Este raconto que yo estoy haciendo brevemente de la relación entre Amancio Williams y Le Corbusier está muy bien detallado en un libro que salió editado el año pasado es un libro escrito por un argentino que hizo su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid sobre la Casa Colucheta y como síntesis de esa tesis doctoral se publicó este libro que se llama El Autor y el Intérprete donde justamente hace un paralelo con una obra musical donde dice que Le Corbusier es el autor de esa obra musical y Amancio es el intérprete justamente esto es muy especial para Amancio Williams porque su padre fue un eminente músico argentino entonces el paralelismo entre la arquitectura y la música tiene como varias entradas posibles y es muy interesante y realmente es un libro muy recomendable que escribió Daniel Merro Johnston que así se llama el arquitecto argentino como decía reside en Madrid porque cuenta con todo detalle tanto la relación por carta entre Amancio y Le Corbusier como de los sucesivos cambios por ejemplo hay entre 20 y 30 estudios acerca solamente de la escalera que están como decía hace un ratito sus escalones y su paso y su ancho están todos diseñados en función del modulor pero Amancio lo hace de un modo y del otro y bueno y consulta con Le Corbusier permanentemente a ver para que quede la escalera definitiva bueno el edificio de la casa más el consultorio se define en dos bloques el bloque anterior que es donde está ubicado el consultorio médico que está desarrollado bueno está el ingreso por debajo y la terraza por delante pero es básicamente el consultorio médico y la casa que es el bloque posterior está sobre la medianera de fondo de la casa y se desarrolla en cuatro niveles los cuatro niveles son el nivel de servicio que está debajo el nivel de vestíbulo que es alcanzado por el descanso de la rampa el nivel social que es el lugar donde se desarrolla el estar el comedor y la cocina y el cuarto nivel que son los dormitorios son dos bloques claramente definidos pero claro al ser el programa del consultorio mucho menor por supuesto que el estar comedor gana sobre lo que sería el consultorio sobre el techo del consultorio la terraza jardín que es verdaderamente el corazón de la casa todo el amor del mundo todo el amor del mundo desde donde todo el mundo se va a cambiar Super